Pongo rosas sobre Panamera Pongo rosas sobre la ventana mera Llego como oro en la bandera La tira, pa' mi gente lo hago a mi manera Pongo rosas sobre el inquilato Y se me tira que me mate Pongo rosas sobre el inquilato Y se me tira que me mate ¿Cómo estira? ¿Cómo estira? ¿Qué te pasa que queda que yo hago dura? ¿Cómo estira? Digo hacia noche de travesuras Vivo rápido y no tengo curas Vivo joven para ser cultura ¿Cómo estira? ¿Qué te pasa que queda que yo hago dura? ¿Cómo estira? Digo hacia noche de travesuras Vivo rápido y no tengo curas Vivo joven para ser cultura La temperatura tan fuerte no viene Porque el sitio no viene El dinero nunca te...